Bueno, aquí ya se está dorando la carne, mira. A ver, así sube lo parido para ver. Mira, ya se doró. Ahorita ya le vamos a poner la salsita. Así es como se mira la carnita. Se mira, delicioso. Mira. Así, así, ¿verdad? Así como va el procedimiento. Bueno, así está yendo ya el proceso. Ya terminamos. Ya así es como le ponemos. Mi hermana está haciendo los tamales estilo Norio Michoacán. Ahora lo dejé que va a hacer así. Mira, que yo no sabía hacer esos tamalitos. Ya se me olvidó. Yo solamente ya ahora hago tamales como mi suegra los hace ya. Estilo Texas. Pues ya me estoy haciendo tejana yo también. Mira este manti. Lo trajo de México. Viva la vida. Mira, aquí está mi pastelito. No es un pastelito. Es como se llama este. Este es una. ¿Cómo se llama, Leti? Es una flan, ¿verdad? Se llama. De chocolate. Oh, qué riquito. Mira, mi sobrina hace estos pasteles. Tengo una sobrina allí en Austin. Que los hace. Y bien bonito lo decoró. Mira. Puso fresas, kiwis, duraznos. Este, ahorita ya me lo voy a devorar todo porque me está gustando. Se me está antojando. Tengo una sobrina allí en la 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 sobr